Yo solamente necesitaba este partido, este juego y ser protagonista de lo que ya logramos, lo que ya ganamos. Táchira que va atrás, bueno, no le dice deportivo Táchira, pero para mí es Deportivo Oriente, no tienen ni un gocho. Yo creo que de verdad que venir acá, verlos a ellos plantados ahí y tratar de responder nos impulsó más a sacar esto adelante. Creo que las finales son para ganarse, no para jugarse y bueno, en San Cristóbal dimos un traspié y solo los equipos mentalmente preparados logran este tipo de títulos. Sí, bueno, él lo vivió ahí en la raya. Creo que no dio ni una palabra por lo superior que fuimos. El primer tiempo lo arrollamos. A él mismo creo que tenía intenciones de meterse a la cancha, pero no puede, solo los jugadores son los que sacan esto adelante. Yo del Caracas y nosotros agradeció con mis compañeros que pudimos dar este vuelto y esta felicidad a toda esa fanaticada que está apoyando. No, creo que todos los partidos para mí son iguales, ¿no? Tengo que jugarlo al máximo y entregarle el mayor esfuerzo por mis compañeros, por sus familiares y por la mía, por mi niña, por todos los que me han apoyado desde el inicio. Creo que haber enfrentado al Táchira solamente, te repito, no era para mí Táchira, era el Deportivo Oriente y era un equipo que no aparece en lo que es la tabla, ¿no? Y de verdad que nosotros estamos contentos y agradecidos por toda esa afición que hoy vino y para mí fue un partido de emoción, ¿no? De poder ser uno de los protagonistas principales de este partido. Creo que ahora estoy acá en este frente defendiendo esta camiseta del once veces campeón del fútbol venezolano y creo que la mejor institución del país, sin duda alguna, me dio la oportunidad de volver a estar acá, de tener esa posibilidad de estar en el once titular y cómo no responderle con esa asistencia, cómo no responderle. Y bueno, como te repito, fui al filial solo agarrar ritmo para este partido. Uno siempre la busca, uno siempre está trabajando para esto. Se abrió esta oportunidad, esta puerta y creo que lo mejor es salir por la puerta grande dándole muchos títulos a la institución. Sí, sí. Teníamos que hacer un partido muy redondo para poder salir campeón. Táchira era un gran rival, un equipo magnífico y teníamos que hacer un partido muy, 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 muy parejo. Lo hicimos, ganamos, salimos campeón. Y esto es para que la gente lo disfrute. Tenía mucho tiempo que no ganaba y eso hace que a uno le dé más satisfacción. Sí, porque esto es una institución que ha estado acostumbrada a ganar hace mucho tiempo y ganar siempre en categorías menores, grandes. Y hace mucho tiempo que no salía campeón y el jugador necesita formarse ganando y tratar de trascender y crecer futbolísticamente ganando. No es lo mismo jugar y participar y sumar minutos. No, hay que ganar. Y este equipo lo hizo, salió campeón y salió campeón bien. De verdad que para mí, desde que llegué fue una gran sorpresa que me hayan tomado como me tomaron. Nunca había llegado a una institución que me tuvieran tanta confianza como acá. Me tuvieron más confianza de la que yo mismo creía que podíamos tener. Y se la devolvimos con un título. Ellos querían que yo fuese el entrenador para salir campeón. Y para mí eso generaba muchísima ansiedad, muchísima, no presión, pero sí muchísimas ganas de que se le pudiera cumplir lo que ellos pensaban porque era muy difícil. Mucho la confianza que me tuvieron. Una alegría muy maravillosa, la que vivimos hoy aquí en nuestra casa, con esta afición que nos apoya siempre, día a día, cada domingo, en las buenas y las malas. Esta merecía victorias para ellos, es verdad que contento. El último gol, bueno, es el que cobre los penales. Se la pedí para convertir el sexto gol y bueno, así se es el máximo goleador del torneo. Una sensación muy grande, verdad, que tenía que convertirlo para esa afición que nos apoyó para convertir el sexto gol y quedara sin el máximo goleador. Sí, creo que fue lo más bonito. Después de seis meses lo tuvimos ahí, tuvimos una final, la disputamos, una final perdida en, se puede decir perdida en Táchira porque no era el resultado que esperamos. Perdimos dos a uno, un gol que fue muy valioso y bueno, ahora sabíamos que con el 1-0 ganamos. Tenemos que defender bien para no hacer, para que no nos hagan goles y bueno, así fue. Sí, de verdad que lo dije y lo mantengo. Cuando se salió campeón, aquella vez no me sentí campeón porque jugaba una vez y después no estaba convocado siete, ocho partidos. De verdad que ahora jugando miércoles, domingo miércoles me siento bastante campeón, le dedico este partido a mi familia y a mis hermanos que están de cumpleaños. Sí, eso se habló, se habló que iba a ser súper importantísimo el gol de allá, lo mantuvimos y le sacamos provecho. Sí, se dio en la copa, no lo podíamos ver, está muy difícil en el torneo pero bueno, hoy festejamos un título, era lo que queríamos, peleamos los dos hasta el final y bueno, nos quedamos con la copa que también es importante. Sí, era fundamental que ellos no nos conviertan y bueno, nos pusimos en ventaja rápido, habíamos igualado la serie y sabía que un gol de ellos nos podía llegar a complicar, gracias a Dios mantuvimos el cero y pudimos definirlo en el final y festejar todo, siempre. Ellos cuando nos ganaron allá dos a uno, por ahí hicieron algunas declaraciones que no correspondían, hablaron un poquito de más, nos faltaron un poquito el respeto, pero bueno, son cosas de los partidos, a veces por quedar bien con la gente, uno dice cualquier cosa y no se fijan los demás, nosotros hablamos dentro del campo y por eso ganamos. Nosotros lo demostramos porque fuimos más contundentes, fuimos mejores en este partido, en los dos partidos de local que jugamos fuimos mejores, allá ellos aprovecharon las situaciones que tuvieron nomás y nos convirtieron. Nosotros allá también habíamos hecho un buen partido y ese gol por ahí de visitante nos dio una ventaja, gracias a Dios la pudimos aprovechar hoy, pudimos ganarle, por eso te vuelvo a repetir, en estos partidos así no hay que hablar antes, no hay que decir nada, hay que jugarlo, ganarlo y festejarlo. Hubiese apostado al doblete, está difícil la apertura, pero bueno, vamos a ganar ese domingo y esperar otro resultado y ahorita estoy bastante satisfecho por lo hecho. Habría que hacer muy frío, muy inteligente lo táctico y en la mitad con Pomponio fue la clave, después arriba se fue contundente, creo que se pudo haber ganado por más goles y hicimos el trabajo y eso es lo importante. Mira, no estaba tan pendiente del pitazo final, estaba pendiente de que no nos hicieran gol, con el gol íbamos a penales y lo lindo es que llegó por sorpresa, me lo esperaba, pero creo que estaba más pendiente de estar ordenado y se pudo lograr y ganamos. Mira, sí, la primera vez se salió campeón con muy poquita gente con la Italia, la alegría obviamente es la misma, pero el colorido que pone la barra es espectacular, este triunfo también es de ellos, porque viajaron, porque sufrieron con nosotros y ojalá que lo disfruten también. Mira, muchos me lo dijeron que era la vida del Caracas, era llegar y hacer un gol y quedar campeón, con ese gol allá a lo mejor se nos hacía más fuerte, más difícil, nada, es mi trabajo sacar las pelotas de ahí, es mi trabajo entregarlo todo por el equipo por el cual estoy y bueno mira, contento porque se dieron los frutos y porque hoy podemos celebrar. Sí, 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 sí me lo imaginé porque sé que trabajo serio cuando me toca, sé que soy el primero que doy todo para trabajar. Agradecerle al profe Soferino y al profe Johnny Ferreira por traerme aquí al Caracas, por darme la confianza, al presidente Felipe Valentinés, un saludo para ellos y mira, se están dando los frutos. Contento porque le dimos una alegría a esta gente que hace mucho tiempo la merecía, se la ganó porque vinieron a apoyarnos miércoles, domingo a las tres y media, donde sean iban y bueno, contento por eso. Sabemos que adentro de la cancha podemos ser protagonistas, cambiar la historia de algo, en este caso la supimos manejar, el gol que tuvimos en el primer tiempo que en todo el torneo nos costó, nos costó manejar los primeros tiempos y mira, contento por ser campeón, contento por sacar el goleador del torneo que es de Faria, contento por sacar la malla mero vencida y mira, agradecido por el trabajo de todos mis compañeros. Gracias por ver el video.